Ha llegado el momento de entregar el mejor premio de 2020 al peor futbolista, es el Borini de oro. Comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, Grazi Ragazzi, Forza, Soy Calcio y bienvenidos a un nuevo vídeo, último vídeo del año. Es cierto que como veis, ya habréis comprobado esto, esto está grabado el mismo día que los premios de Soy Calcio, además yo me corté el pelo, en este momento no me lo corté después de grabar, por lo tanto no aparece en pantalla. Y se ha dado cuenta de los vídeos que han salido entre un vídeo y otro, este golpe lo he cortado, y aquí el golpe lo voy a tener largo, entonces es un poco extraño. Pero bueno, este es el Borini de oro, es un premio que nos hemos inventado y que es maravilloso. De los creadores del bidone de oro, que es como originalmente se habla en Italia, de los peores futbolistas de la temporada, nosotros hemos decidido inventarnos el Borini de oro. Sí, esto es para el peor futbolista, pero hay que tener en cuenta que no es para el peor futbolista como tal, quiero decir, porque si no se lo daríamos a un jugador que no ha jugado ni un minuto, el Crotone, que es el turista, por poner un ejemplo. En este baremo, en esta suma de dramas, entran varias cosas, por supuesto, la relación de las expectativas que teníamos con la realidad, esto creo que tiene que ser evidente, que no sea decepcionado el tema de si ha tenido poca participación o no, porque al final si juegas poco, por algo será. Ya sea por problemas físicos, por compañía de entrenador, algo habrá pasado para que juegues poco, esto no te exime de ser el Borini de oro de 2020. El salario que tenga, cuanto más cobre y menos haga, obviamente, para abajo, el tema también, por supuesto, de si ha costado mucho dinero, obviamente resta. Pero muchísimo, porque claro, si están pagando muchísimo por ti y estás jugando mucho, poco, o estás decepcionando, pues... Y si encima no tienes carisma, resta más. Así que tenemos una serie de candidatos al Borini de oro, y al final del vídeo os diremos quién es el ganador del primer Borini de oro. Por supuesto, descartado rápidamente de lista de posibles entrevistados. Bueno, cualquiera de estos. ¿Te imaginas que lo entrevistamos? A ver, factible es cualquiera de estos, porque están en la tierra y nosotros también. O sea, poder puede ocurrir. Dicho esto, es bastante improbable que quieran hablar con nosotros después de haberles entregado o haberles hecho nominados al Borini de oro 2020. Primer protagonista, como no voy a ser de otro modo, Patrick Cutrone. Que le podemos dar también el suplente de oro, porque cada vez que va un equipo es el suplente de ese equipo y entra como revulsivo, pero tampoco da nada como revulsivo. La banquilleta de oro. La banquilleta de oro, tampoco es mala. No, la verdad es que la panchina, panchina de oro, como dicen en Italia. No, la verdad es que podría serlo perfectamente. Llega en Edo la Fiorentina, cedido por 18 meses, que veremos si los cumple o no, pero cedido por 18 meses, 3 millones de cesión, más una obligación de compra que, por suerte, no va a ser obligatoria ya, 16 millones de euros. Y ha jugado 34 partidos. Que diréis, bueno, ha jugado bastante. Guait. Ha jugado 34 partidos, 5 goles y 3 asistencias, una media de 36 minutos por partido. Qué decepción, porque este chico apuntaba a ser uno de los grandes delanteros de Italia, pero se quedó, se quedó por el camino, porque en el Milan acabó siendo un buen revulsivo, que a mí no me decepcionaba para nada. Se marchó, se marchó el Wolverhampton. Bueno, el Wolverhampton han hecho plusvalía con tantos jugadores que es difícil no triunfar, pues también lo ha conseguido. Y en esta Fiorentina, que está hecha un desastre y hecha una mierda, podemos decir, pues Patrick Cutrone tampoco lo ha hecho. Ni siquiera. Es que le han comido la costada cualquiera, cualquiera. Eiseric. Eiseric. Le va a comer la costada casi, no sé, lamentable lo de Patrick Cutrone. 36 minutos por partido y 5 goles en todo en 2020. Mal, mal, Patrick, mal. Las expectativas se han hundido. Continuamos con otro que tiene unas expectativas muy altas y que puede ser candidato al Borini de Oro, como es Christian Eriksen. Seguramente la gente se haría una imagen de Borini de Oro con Christian Eriksen, porque es uno de los candidatos seguros a ello. Si realmente queréis calentar un huevo, yo creo que podéis ponerlo con Eriksen en el banquillo. Eriksen, con lo que... Es que si me miras así, no puedo decir la referencia. Me estoy explicando. Vale, vale, no, sigo así. Si te sientes encima de un huevo, siempre se dice, ¿no? Que sale el pollito, ¿no? Pues como ha calentado tanto banquillo. Es que me estaba mirando así. Me estaba yendo ya a hacer huevo frito. Digo, que no entendía nada. En el banquillo, te imaginas. Claro, claro, eso. No entendía nada. Pero no, la de Eriksen ha sido terrible. Ha calentado banquillo exactamente. Muchísimo banquillo. Cuesta, hay que decir, ponen en contexto, ¿vale? Llegas de Tottenham como uno de los grandes fichajes. Como el fichaje que le puede dar el descueto al Inter. De hecho, hace un año estaríamos muy ilusionados en el caso de que Eriksen fuese a llegar al Inter y que probablemente le diera la Liga. De hecho, podéis buscar vídeos, que seguramente estemos viendo el ridículo. Cuesta 20 millones de euros, que no es poco, porque acaba contrato en 2020. Es decir, apuesta grande, porque podrían haberlo fichado gratis seis meses después. Pero dicen, no, no, 20 antes y así nos puedes dar muchas cosas. Muy bien. Evidentemente, mal. Firma hasta 2024, cobrando 7,5 millones de euros netos por curso. Que es lo mismo que cobra Lukaku, que es el que más cobra de todo el Inter. De momento ha jugado 38 partidos, anotando cuatro goles y dando tres asistencias. Una media de 38 minutos por partido. Si no me acuerdo de cuándo ha metido goles este chico. Pero ha metido cuatro goles en el Inter. No sé cuándo, pero se ha metido. En la 2020-2021 es el futbolista de la plantilla, que menos minutos suma, solamente en inferioridad están Andrea Ranocchia, que es Ranocchia, Sensi, que ha estado lesionado cada día del año. Sí. Pinamonti, que, bueno, pues qué decir, también está lesionado y es Pinamonti. Y Nainggolan. Que no cuenta para Conte ni para atrás. Y claro, diréis, Nainggolan podría estar aquí. No. Sus primeros meses con el Cagredi son muy buenos. Y Sensi, pues ahí estuvimos entre Sensi y Eriksen. Pero Sensi no cobra tanto como Eriksen. Claro, y que Sensi al final tampoco ha estado disponible, ¿no? De verdad que ha sido una decepción muy grande en su 2020, pero Eriksen estaba sano. Sí. Vamos con el hombre de cristal, Leo Duarte, nuevo candidato al Borini de oro. Llegó en verano de 2019 con un cartel de, oye, no iba a ser el próximo central titular de la Sede Sao, pero no era tampoco tan malo. 12 millones de euros pagó el Milan a Flamengo. Y ojo, el Milan a Flamengo lo está haciendo el verano, ¿eh? Leo Duarte y Paquetá. Ninguno de los ha funcionado. Yo si fuera el Milan no volvería a fichar en Flamengo, por lo que sea. En la Serie A no nos recordamos buenos nombres de Flamengo, ¿eh? Felipe Viseu tampoco fue uno de los grandes jugadores. Pero, ¿Leo Duarte podría jugar en el Crystal Palace? De hecho, ojalá. Ojalá que vaya en el Crystal Palace. Ha jugado cuatro partidos en 2020. Cuatro. Se han perdido 32 partidos por lesión desde que fichó por el Milan. 32 partidos por lesión. Cuatro partidos en 2020. ¿Quién lo va a fichar? Es que es imposible esta carrera. Que vuelva a Brasil. Que vuelva. Terrible, Leo Duarte. Continuamos con Aaron Ramsey. Sí, este es el hombre de cristal, nuestro Leo Duarte. Este es el segundo hombre de cristal. Este es el oficial de Europa. Sí, tremendo. Y el mata famosos también. Sí, aunque lleva un tiempo sin matar famosos porque no marca goles. 36 partidos disputados en 2020. Dos goles y dos asistencias. 45 minutos por partido. Hay que decir que llega libre en su día, pero que cobra 7 millones y medio. Es increíble. Junto a Rabiot, junto a... Claro, pero dices, Rabiot al menos ha jugado. Y alguna vez se lo ha hecho medianamente bien. Ramsey es que jugaba un partido y decía, wow, ha vuelto Ramsey. Nada, tres meses de lesión. Sí. Y es verdad que ahora lleva 4 o 5 partidos que no está tan mal, ¿eh? Mira, esto lo estamos grabando en la previa de Navidad. No sé qué habrá pasado en el partido contra la Fiorentina. Pero... Podría ocurrir que antes de que empiece el año 2021 con partidos se le ha lesionado también. Se le ha lesionado de nuevo. Claro, que ya es el ojo y se lesiona un Duarte y se lesiona un Ramsey. Así que... Bueno, es un jugador que esperábamos muchísimo. Se lesiona un montón y ha decepcionado en este 2020. Y hablando de decepciones y de lesionados, llega Don Javier Pastore, futbolista. Aunque no lo sepáis de la Roma, que llegó en 2018 por 24 millones de euros. Bueno, esto es criminal desde el P.Y. No vamos a cuestionar lo que hizo entre 2018 y 2020, porque ya lo que ha hecho en 2020 tenemos bastante. O lo que no ha hecho en 2020. Lo que no ha hecho. Cobra 4,5 millones de euros netos. El segundo jugador de la Roma que más cobra hasta 2023 tiene contrato. Madre mía. No entró en la lista de la UEFA de la Roma para la recta final de la temporada pasada. No ha entrado en la lista de la UEFA para esta fase de grupos. Y ojo al dato. Si Leo Duarte ya ha jugado poco, 4 partidos. Y no enteros. Pero ya eran más de 100 minutos. Pastore ha jugado 71 minutos en 2020. Vosotros calculad cuánto gana por minuto jugado. 4,5 millones de euros entre 71. Es increíble. No sé cómo era el cálculo, pero vamos. Es increíble. Ahora mismo vosotros estaréis en vuestra casa y probablemente os sentáis a ver la televisión. Y en lo que ha pasado todo ese tiempo, Javier Pastore es el máximo que ha jugado en 2020 en la serie. Y con la Roma. Y bueno, Javier Pastore... Yo voy a hacer un dato. Si os sumáis todos los vídeos que habéis visto hoy, que ha dicho esta semana, sale más tiempo de lo que ha jugado Pastore. Está buena, ¿eh? Yo creo que lo que tienen que hacer en Roma es vigilar las cámaras de vigilancia. Mirar a ver qué ha pasado. Porque si me dicen que en la dirección deportiva, cuando se fichó este futbolista, estaba Iglitare. Yo me lo creo. Insinúas que había un impostor. Había un impostor. De la Roma y Pastore es un... No es un... No, ya me acuerdo, no me sale el nombre. ¿Hay impostores, sí? ¿Y tripulantes? Había dos impostores en ahí. Uno era Pastore y otro era Iglitare infiltrado en Trigoria. Haciendo de Monchi. Decían que lo fichó Monchi, pero a lo mejor fue Iglitare el que redactó ese contrato. Nos quedamos en Roma porque el otro candidato es Denis Bavro. Tampoco sabemos que es de la vida Denis Bavro. Llegó en 2019 desde el Copenhague por 10 millones y medio de euros. Oye, el central que iba a arreglar los problemas defensivos de la Lazio, por lo que sea, no ha sido así. Ha jugado 11 partidos en 2020. Promedio de 25 minutos por partido. De hecho, no sé si es calvo total o está rapado al cero. Y no está inscrito en esta lista de la Serie A. Es que... Es que no lo empiezo. Es que prefiere poner a Parolo de central que a Bavro. Así será. Es que ha pagado 11 millones por un tío. Y dice, si para qué, no lo voy a usar. Voy a quitarlo de la lista de la Serie A. Terrible. Nos quedan dos nombres. Uno es Armando Itzo. ¿Qué decir de Armando Itzo? Su 2019 es brillante. Tanto que el Torino aquel año se metió octavo. Fue a Europa League después de la sanción al Milan. Cae en fase previa contra los Wolves, ¿vale? Pero estuvo muy bien ese año anterior. Llega a ir convocado con Italia y a debutar con Roberto Mancini. Porque estaba jugando muy bien Armando Itzo. No se encajaba en cualquier equipo. Y podía ir a la Eurocopa 2020. Sí, pero por lo que sea, ya no. Ya no. Ha sido ofrecido a la mitad de los equipos, o la gran mayoría de los equipos, de la Serie Italiana y nadie quiere pagar un euro por él. Es uno de los centrales que más nos ha excepcionado este año. Leyemos las características que cumplen estos tipos de futbolistas. Pero desde luego que en decepciones Armando Itzo probablemente estén las que más. Porque a mí si me dicen hace un año, o hace año y medio, de que Armando Itzo va a ser uno de los jugadores más excepcionantes del Calcio, no me lo creería. No, un ganetol por inmediato no me lo creería. 18 partidos ha jugado este año. 18. Solo. Y el Torino ha encajado 33 goles. Dirás, pues menos mal que no ha jugado más también. Casi uno al mes. Casi un partido al mes. Terrible. Y ya acabamos con uno de nuestros héroes, ídolos. Quiero decir, héroe ídolos. Podríamos llamar este premio el inglés de oro. Eso puede ser el mayor atracador de un fichaje. Pero tremendo. Roberto Inglese. Hay que recordar que él lleva hace dos temporadas consecutivas desde el Napoli. En dos operaciones, 2018-19 y 2019-2020. Ha sido dos cesiones. Le costó un total 5 millones de euros al Parma en esa cesión. No contentos con eso, dijeron, vamos a comprarlo. 18 millones de euros. 18 millones. O sea, Inglés se le ha costado al Parma 23 millones de euros más salario. Que no es poco. 2020, 17 partidos, dos goles. Yo creo que es un gran ejemplo de que los ingleses no funcionan en Italia. Está bien ahí. ¿Te ha gustado? Pero oye, ¿cómo puede ser un tío? Un tío que ha costado 18 millones, ha jugado 17 partidos. Casi un millón el partido, están pagándole. Y es que ha marcado dos goles. Es que prefieren no ponerlo, ya dicen. Pero ojo, que el Torino estuvo cerca de ficharlo. Y ahora lo quiere Boloña, panero. ¿Pero qué dices? Pero es que dice el Parma, sí, claro, tú lo quieres, pero pagas 15 millones de euros. Mira, como por lo que sea el Boloña, pague más de un millón de euros por inglés. Ya digo, aquí dentro, esto no puede ser. Esto es una broma. Nos están fascinando. Pero bueno, estos son los candidatos, chicos, y ahora toca elegir. Y no lo hemos tenido muy difícil. Porque lo que ha hecho el ganador que, por favor, se prepare el Borini de Oro 2020 es para... Además puede ser la última posibilidad de dárselo. ¡Javier Pastore! ¡Ojo! La verdad es que ha sido maravilloso. 71 minutos jugados sin inscripción en ninguna competición europea. Yo creo que esto es insuperable. De hecho, decían que había vuelto a Italia. Digo, anda. ¡Qué buena noticia! ¿Dónde estabas? No sé, es que lo siéntemos, Javier. Nos encantabas en el Palermo. En el PG. Yo me compré tu camiseta en el PG. La tengo en el pueblo. No me digas. Te lo digo. Una camiseta blanca con una raya aquí azul y roja. Y la tengo la de Pastore. En cuanto vuelvas del pueblo, traes eso. Sí, me tomo una foto y te lo traes. Pero de verdad... Es que lo de la Roma se dio... No sé, no, no sé. Es que 25 millones de euros de traspaso. 4,5 millones netos por curso. 75, 61 minutos de juego. No inscritos. Es que son demasiadas cosas que se suman. Pablo López parece uno de los fichajes de la temporada a su lado. Cuando se pagó lo mismo. Este ha sido nuestro Borini de oro, chicos. Os deseamos un feliz año nuevo. Y que 2021 sea mejor que 2020. Cosa que no será seguramente difícil. Y os pedimos que nos dejéis en comentarios quién es para vosotros el Borini de oro. Sí. Queremos agradeceros todo lo que ha sido el 2020 con nosotros. Ha sido un año muy especial. Hemos vivido un montón de emociones. La verdad que nos hemos divertido muchísimo. Tenemos muchas cosas preparadas para el 2021. Seguramente muchas que tampoco sabemos. Y desde luego que queremos que sea con vosotros. Así que ha sido un año muy complicado. Un año en el que nuestras familias de todos han sufrido en todo momento. Y que bueno, que esperamos que tanto vosotros como vuestras familias estéis bien en el año que viene. Os mandamos un abrazo muy grande. Nos deseamos una feliz entrada con precaución en este nuevo año. Y chicos, ya sabéis, dejadnos vuestro comentario aquí debajo. Pero suscríos al canal, activad la campanita y darle like a este vídeo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.